A través de la primera réplica a nivel mundial de la Casa de Música de Viena en Puebla, México podrá dialogar con el mundo y mostrar su preocupación por recuperar espacios históricos, ofrecer mejor educación a los jóvenes, ampliar la oferta turística y coordinar esfuerzos entre gobierno, sector privado y sociedad civil. Así lo sostuvo el secretario de Relaciones Exteriores Federal, José Antonio Mid, al inaugurar el nuevo proyecto museístico con el gobernador Rafael Moreno Valle, el presidente de Conaculta Rafael Tobari de Teresa y el presidente de la Fundación Azteca Ricardo Salinas Pliego. En este sentido, el gobernador Rafael Moreno Valle coincidió que este tipo de ejercicios de colaboración muestran lo que se puede lograr cuando se recuperan espacios históricos y se les convierte en puntos de intercambio cultural. A veces se nos olvida que hace cuatro años la Constancia Mexicana era una ruina y que era verdaderamente triste ver que una parte importante de la historia de Puebla se estaba desvaneciendo. Y por supuesto, cuando aspiraba a la gobernatura de Puebla, uno de los proyectos que tenía era rescatar la constancia, pero entendí que no solamente era el poder restablecer su grandeza desde el punto de vista de la infraestructura y un rescate del inmueble. Teníamos que darle vida a este espacio y teníamos que darle trascendencia más allá de mi gobierno. Por su parte, el presidente de Fundación Azteca, Ricardo Salinas, manifestó su satisfacción porque a cinco años de iniciar el proyecto de la Orquesta Esperanza Azteca, más de 16.000 jóvenes de 80 orquestas han cambiado su vida de una manera positiva y confió en que las instalaciones de este museo en la Constancia Mexicana dará a los jóvenes una formación integral. Estamos convencidos de que la música jugará un papel preponderante en la reconstrucción del tejido social de nuestro país. Como dice un filósofo de allá del norte, estamos como estamos porque somos como somos. Si cambiamos como somos, entonces realmente podemos lograr un mejor país. Esta demostración de unión entre el gobierno, la iniciativa privada y el sector social es justamente lo que se requiere en el país para transformar el futuro hacia algo mejor. De igual forma, Rafael Tobar y de Teresa, presidente de Conaculta, reconoció el acierto de tomar a la Casa de la Música de Viena como un referente para este proyecto que también estará abierto a la música mexicana y cuyo valor reside no únicamente en su contenido, sino en la recuperación de espacios históricos. Entonces, creo que toda esta experiencia musical nos va a poder llegar y la vamos a poder entender en otra dimensión, porque en estas obras que se llevaron a cabo en la Constancia, no solamente está considerado un museo, sino creo que más allá de eso, es un proyecto cultural donde las sinergias operan de un modo natural. Es un espacio, primero, es una recuperación histórica de un espacio único. Segundo lugar, es donde están asentados todo el gran esfuerzo de orquestas de Esperanza Azteca. Es donde un espacio será dedicado a los niños. Y finalmente, la otra parte, que es la musical, se enlaza con todo esto para que se pueda entender lo que aprenderán en las orquestas, lo que comunicarán y que más allá de que salgan de aquí, músicos profesionales, serán niños que tengan una nueva riqueza y permanente en su vida, que es la música. Cabe destacar que el museo está conformado por 16 salas permanentes, 5 salas enfocadas al sonido, 2 salas temáticas, 7 salas de grandes compositores, 2 salas de juegos interactivos y un auditorio de alta tecnología para conciertos. Además, cuenta con facsímiles de documentos históricos, hologramas digitales de los compositores, réplicas de sus pertenencias e instrumentos de la época. Durante la inauguración, la Orquesta y Coro de Esperanza Azteca ofrecieron un concierto de 15 minutos, con la participación de la pianista austríaca Ana Magdalena Kóquits y el violinista mexicano Javier Alfonso Medina. Auditorio Metropolitano Puebla es el nuevo nombre del inmueblo donde se llevará a cabo el cuarto informe del gobernador Rafael Moreno Valle, quien entregó el premio de 40 mil pesos a Emma Orea León, ganadora del concurso Ponle Nombre al Auditorio. Moreno Valle también otorgó reconocimientos especiales a seis participantes cuyo propuesta tuvo alguna similitud con la ganadora. Al respecto, destacó que esta coincidencia es un reflejo de la percepción compartida por quienes viven en la capital poblana, municipios colindantes de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. El nombre fue electo entre más de 800 propuestas enviadas entre el 18 de noviembre y el 19 de diciembre del año pasado, durante el proceso de modernización del inmueble conocido como Auditorio Siglo XXI. Para la inversión del edificio se destinaron más de 416 millones de pesos, mejorando y ampliando sus instalaciones. Con ello, el recinto consolidará la oferta de infraestructura turística en Puebla, el estar conectado con puntos como el Parque de Arte, la Estrella de Puebla, el Ecoparque Metropolitano y más adelante el Museo Internacional del Barroco.